Buenas tardes gente, ¿cómo están? Yo soy Random Mexican Gamer y seguimos con nuestro gameplay y vamos a jugar Bioshock. Antes que nada, quiero avisarles que al parecer mi micrófono está fallando, entonces si de repente se escucha mucho ruido o se empieza a distorsionar el sonido o cosas así, lo siento, pero no me doy cuenta hasta que ya está el episodio y la voz grabada. Entonces, como ya tomamos las fotos de todos los splicers araña que nos pidieron, vamos a ver si ya nos dejan entrar a la pescadería Fontaine, a ver si se le pega la gana al cabrón. La rata de embarcadero ha conseguido evitar que se la coman. ¿Tienes algo para mí y para mi equipo? ¿O solamente buscas que te critiquen? Espera aquí un rato. Tengo que preparar café. Eh, quizá sacar la vajilla buena y eso. Ábreme cerdo. Un consejo antes de que vayas a las pesquerías. Diría que al viejo Pichi le falta algún que otro tornillo. Ándate con mucho ojo. Nadie entra armado en mi territorio. Deja tus armas en el tubo neumático y te dejaré pasar. Eh, sí, como quieras. Pero parece que voy a tener que quitar. Si es en su precio vas a tener que pagar. No puede arrebatarte tus plasmidos, ¿verdad? Eh, sobrecarga. No. Bueno, adiós. Todas las municiones que... Que tenía ya valieron madre. Y mis armas también. Chingada. Mírate a dar automática. No tanto que batallé para juntar tanta chingadera y... Este güey... Hay que quedármelas. Ok. Antes de la pelea... Porque, pues... Es bastante obvio que aquí va a haber una pelea, ¿no? Antes de la pelea con Pich Wilkins... Tenemos que... Piratear todas estas madres. Bueno, es conveniente. No tenemos que hacerlo, pero es bastante conveniente. Esto hay que... Oh, shit, no. Le dijo al diablo que volvería enseguida. Y el diablo respondió. Claro, señor Fontaine. Le guardaré el sitio. Ryan aseguró que Fontaine estaba muerto. Y aquí estás. Haciendo su trabajo, sucio. Supongo que esto hace a Ryan un inútil. Pide a ti. Ok, este güey es... Es un Spicer Nitro. Como ya se pudieron dar cuenta. Ah, sí. Aquí hay mucho desmadre muy rápido. Así que... Esta es la manera más rápida de matarlo. ¿Sí? Nada más es utilizar su propia... Oh, shit. Sí, les digo. Lo más fácil es utilizar este... Telequinesis y aventar... Todos estos tambos de... Explosivos. Y ya, esto fue todo. Ok, por aquí hay una... Estúpida cámara que voy a destruirla. Pero no, no, sin antes tomarle algunas fotos. Digo, pues para que sirva de algo, ¿no? No la voy a poder piratear. Aunque de hecho... Si vengo y la compro... Y... Pues ya me recupero un poco de HP. Y de Yves también. Entonces... ¿Cómo se pudieron dar cuenta? La pelea contra Pichu Quilkins... En sí no es difícil. Pero pues hay que... Oh, shit. Dele, güey. Ahí vienen los robots. ¿No? Ah, ya les iba a tomar foto. Ah, sí. Como Pichu Quilkins es un... Splicer Nitro. Pues podemos... Regresarle todo lo que nos aviente. Pues ya, eso fue todo. No hay mucho más que decir. Solamente... Voy a darme una vueltecilla por aquí. A ver qué... A ver qué encuentro. Vamos a utilizar un poco de... De... ¿Cómo se llama esta estupidez? Generación. Parece que no hay mucho, pero... Oh, bueno. De estos lugares pueden entrar durante la pelea. Porque si se fijan, hay algunos botiquines. Unos... Unas jeringas de ida y cosas así. Pero... Alargar... Sería alargar mucho la pelea. Sí, en lo que corren y... Y esquivan y todo eso. Es más fácil... Llegar bien preparados. Y... Y chinga matar a este estúpido. Y así ya nada más se preocupan de las cámaras. Y de los demás splicers que puedan... Llegar. Aunque ya estén ahí. Oye, aquí hay mucho dinero. Y lástima que... Que no traigo... Que traigo la cartera llena. Aunque de hecho... Puedo venir y comprar algunas cotillas. No, no puedo comprar nada. Chingada. Ok, ni modo. Aquí están todas mis cosas. Pero pues claro que... Oh, ¿qué es esto? Oh, yo recordaba que me regresaban... Mis ítems, pero... Como que me faltaban... No sé... Recuerdo que me... Llegaban a faltar... Algún tipo de munición o cosas así. Pero al parecer no. Power to the people. Estas son las terminales que utilizamos para mejorar nuestras armas. Lo primero que yo les recomiendo, lo más útil, es inmunidad al daño de las granadas. Pueden aventarle ustedes una granada a un enemigo, estando a medio metro de ellos y la explosión no les va a hacer daño. Porque es su propia granada. No sé cómo funciona, pero... Pero ese es el punto. Así que... Es muy útil. En especial cuando están en... En apuros y necesitan quitarse una multitud de splicers de un solo disparo. Entonces vamos a... Un reconocimiento rápido. Ay, bravo. No, no. Ahí no hay nada. Este güey... Ah, es un nitro. Splicer nitro o nitro, como quieran decirle. Dele, güey. Ok, vamos a ver qué por aquí. Comida. Ahora es un reinado. Ah, que estapa. Ok, automático. Eso es todo. Ahora sí, ya tenemos... Pues prácticamente todo lo que necesitamos. Que podamos agarrar de aquí. Ya es hora de avanzar. No puedes abandonar. Fontaine te encontrará. No, pues mira. No sé quién sea el hombre y quién sea la mujer. Pero a mí no me interesa. Lo conseguiste. A partir de ahora todo debería ir como la seda. Sí, cabrón. Siempre es así de fácil. Ah, perdón por quedarme callado. Pero estaba viendo qué pedo con mi micrófono. Porque el software que utilizo para grabarme hablando... Ay, cabrón. Dice que estoy haciendo ruido. Pero en realidad no. Estoy en el exterior de la plataforma de submarinos. Pero no puedo entrar. Necesitaré tu ayuda. Mi familia no estará ni a 10 metros de distancia. Ok, aquí supongo que ya puedo intercambiar mi... Decideración por el estallido sónico. Ah, carajo. Oye, casi. Ya con esta foto termino. Nivel de investigación. Bien. Sí, pues tengo... Ahora sí que me sobra el dinero. La verdad no me... No me preocupa gastar menos 30 dólares en eso. Ok, es para acá abajo. Y por fin vamos a... ¿Cómo se llama? Rescatar a la... Ay, güey. Carajo. Rescatar a la familia de Atlas. Pulsa el interruptor de la cabina de control y déjame entrar. Creo que ya es hora de que nos conozcamos. Te has divertido. Pero ya basta. Si pulsas ese botón descubrirás lo que significa realmente ser mi enemigo. ¿A unos tiros, cabrón, o qué? Mira. Ok. ¿Dónde está el botón? Pinche botón. ¿Dónde está? Mira, güey. ¿Dónde está el botón, estúpidos? Ah, mira. Ahí está Atlas. Esto está tan oscuro. Ojalá tu amigo pudiera alpar la vista y verte. Quizá... Pudieras a partir. Ojalá pudieras a mirar. Ay, güey. Salvo quedarte ahí, plantado, y verte en ti. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Se están portadas fuertes. No puedo contenerlas. Tengo que retroceder. Saca a mi familia de allí y nos regruparemos en cuanto pueda. Bueno, antes de todo. Antes que nada. Vamos a grabar. Vamos. Ay, güey. Sí lo maté de un chingazo con esa cosa. No todos tus pantalones. No todos tus pantalones. Ok, espalda de splicer araña. Andele, güey. Ese debe ser más que suficiente. Vamos a comprarlo. Sé que debe haber otros enemigos por aquí. Estoy seguro. Este güey ya lo tengo completamente investigado. Así que, no importa. Ay, güey. Ah, escopeta. Changos. Ok. Debe salir múltiples sujetos. Andele, güey. Y ya casi tengo otra vez el máximo de dinero. He pasado la mañana charlando con esta científica germana. Está bastante perjudicada, desde luego. Como todos esos judíos que sacaron de los campos de concentración. Pero no está totalmente chiflada. Me va a hacer ganar tanto dinero, que a mi lado Ryan parecerá un rebueno. Ay, cabrón. Te cuelas como un asesino y pretendes escurrir el bulto como un ladrón. No eres un agente de la CIA. ¿Quién eres? ¿A qué has venido? Hay dos formas de ocuparse de un misterio. Descubrirlo o eliminarlo. Sal, sal y dirígete a Arcadia. Por Dios. Eso estuvo fuerte. Pobre güey. Ok, vamos Arcadia. Ah, este es uno de los menos favoritos de todo el juego. Y al parecer se está escuchando mucho ruido. No sé por qué, perdón. Si llega a salir muy jodido el audio, debe ser por mi micrófono. Moira, Patrick, que propio de Ryan. Espera que casi estemos fuera y entonces tira de los idos. Encontraremos a ese cabrón. Lo encontraremos y le arrancaremos el corazón. Yo vine a este lugar a construir lo imposible. Tú viniste a robar lo que jamás podrías construir. Un bárbaro a las puertas de Roma. Hasta el aire que respiras corre a mi cargo. Pues respira hondo. Así luego podrás recordar cómo sabe. Ve a la batisfera de colinas ondulantes. Te llevará derecho hasta el mismísimo diablo. Entonces todas las cuentas pendientes quedarán saltadas. Ok. Lo único que necesito es un banco genético. Pero yo creo que... Eso ya será en el siguiente video. Por lo pronto, esto es todo. Muchas gracias por ver este video. Yo soy Hernando Mexican Gamer. Espero que les haya gustado. Y lo siento por el audio. Si es que sí se escuchaba mucho sonido. No sé por qué es. Ahorita le doy una checada. Hasta luego. Y chido.